www.feyyaz.com Oye, dame una sonrisa, Mona Lisa. Roberto. No sé, no sé qué voy a hacer. Entonces, no hagas nada, mija. Déjate llevar por la corriente. ¿Y si la corriente me lleva de vuelta a ese pueblo maldito? No me siento bien. Este día no hay descanso. La casa del señor Wagner hay que limpiarlo hoy. Así que respira profundo y empieza a nadar. Porque el trabajo es el trabajo. ¿Comprendes? 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 Nada. ¡Gracias! ¿Qué? ¿Qué onda, Roberto? ¿Otra vez te quedaste dormido, mano? No, hombre, fue un segundo nada más. Estaba ahí en eso y de repente, no sé, debe ser el cansancio. El cansancio, pues, eso era lo que querías, ¿no? Sí, yo sé, yo entiendo, pero... Pues entonces, mira, sigues trabajando así. Sin comer, sin dormir. Vas a terminar igualito que este, mira. Sí, sí, sí. Ojalá estuviera yo como ese, mira. No, hermano, me vine, ya tú sabes, trabajar duro y salir adelante, hacer dinero, pero... Ya veo que, mira, mi cuerpo ya no da más, no sé. Vamos a hacer una cosa. Vamos a salir esta noche. ¿Qué? Bueno. Sí, seguro. Ahí nos vemos. Bueno, pues. Cuídese. No, pues. Hola. ¿Dónde andabas? Trabajando. Oye, ¿quién vio a la puerta de rojo? Pues al dueño. Dice que ahora va a vender la casa y solo no da dos meses. Yo he perdido la cuenta de cuántos lugares hemos vivido. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Mira, ahorita la verdad no tengo tiempo para hablar sobre eso. Llegué, no había nada que cocinar y ahora voy corriendo a otro trabajo. Roberto, ¿sí? Tú sabes, los martes son difíciles. Tengo clase de ESL. Oye, ¿qué te pasa? Ya te lo dije. Estoy muerto del hambre. Papi, mañana te cuestiono algo especial. Sí, estamos retrasados con eso, lo de las lluvias. Tengo un doble chif y voy corriendo a otro trabajo en la carnicería. La verdad que esto me tiene todo descontrolado. Más dinero, ¿no? Pues sí, más dinero. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No toques mis huevos. No le pusiste mucho chile. Yo soy como el chile negro llorona, picante pero sabroso. Pero, ¿sabes qué? A estos huevos le falta un toque de paciencia. Ven, te sirvo. Ven y siéntate y te comes algo antes de que te vayas. You must eat Thompson before you go to the ERC classes. Do you understand young lady? Yes, I speak a little bit English. You know? My name is Ramon. And? Well, he says that he is ready to sell. Roberto, did we have said that we are going to talk about this next year? But, well, you know, things change. They change suddenly. What did you say? What did I say? That of course I'm interested. You know very well that I died for buying that terreno. You know that my parents never had anything. They died in the complete poverty. And I juried to them that as soon as I came back to the North, I was going to buy that terreno. You know very well. Roberto, no te pongas tan dramático. How? Que no te pongas tan dramático. Pero, entonces, ¿cómo quieres que me pongas? Ah? Dime. ¿Cómo quieres que me pongas? Dios mío, eso es como vivir en una telenovela. Ya yo no tengo hambre, yo me voy. Roberto. ¿Qué? A trabajar, bella durmiente. No, hombre. Salud. Salud, hermano. Oye, teníamos tiempo que no salíamos a tomarnos una chela, hermano. ¿A ti que no te dan permiso y con tres trabajos? No, hombre, ya tú sabes que aquí uno vive para trabajar, pero estoy contento, hermano, porque... ¿Y eso? Bueno, me llamó mi amigo Ramón y ya estamos negociando un terreno allá en mi pueblo. Y bueno, ¿y qué dijo Angélica? Bueno, tú sabes que Angélica también está convencida de que ella se quiere ir también. Tú sabes, ya no hay más nada que hacer acá allá. A lo que vinimos, ya lo hicimos. Y bueno, vamos de regreso. Pero, ¿a qué vas de regreso? A ver, dime, Roberto, ¿a qué van? Bueno, mira, vamos a hacer nuestra casa, montar nuestro negocio, y en fin, a morir al sitio donde nacimos. Allá con nuestra gente. Ya tú sabes. Pero si ya nuestra gente está aquí, ya no hay fronteras. Mira, la frontera está aquí. Pero yo no sé por qué tanto pesimismo. Tú sabes que esta gente no nos quiere aquí. Solo terminamos haciendo los trabajos que ellos no quieren hacer. Así que, bueno, yo creo que ya es suficiente tiempo. Casi siete años acá trabajando duro. Así que estoy contento porque estoy realizando esa inversión allá, y en cualquier momento te digo, ya tenemos las maletas listas para irnos. ¿Te vas? Sí, güey. Mira, además acuérdate que cuando te vayas me mandas un telegrama porque seguro que no hay e-mail. No, hombre. Salud. Tampoco la cosa es así, hermano. No, ¿Roberto? ¿Sí? Dime. ¿A qué hora regresas? Bueno, tú sabes que después que salgo de la construcción, me voy a la carnesería, así que creo que como a las 10. Ok. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gloria, no es un niño. ¿Cómo vas a decir eso? Por supuesto que es un niño. Mira, la vida trae muchas sorpresas. ¿Qué le voy a decir a Roberto? Hacemos la prueba y si Roberto te da un problema. Recuerda, yo sé karate. Gloria, con los hombres hay que ir suave. Claro. Yo lo llamo el karate del amor. Suave. Lento. Y de repente... Gloria, yo rezo por tus esposos. Yo rezo por el tuyo. No puedo creer. Dios creyente. El karate del amor. ¿De dónde sacaste tú eso, Gloria? ¡Vaya! Oye, Gloria, ¿cuánto tiempo hay que esperar? A ver, cinco minutos. Five minutes. ¿Estás segura o lo estás inventando? ¿Y entonces cuánto tiempo ha pasado? Dos o tres minutos. ¿Cómo sabes? ¿No tienes reloj? El sol cruzó. Ay, no sé cómo. ¿Estás segura? Sí, bueno, vamos. ¡Angélica! ¡Bure, trángela puerta! ¡Angélica! ¡Bure la puerta! ¿No dijiste que te la voy a dar? ¡Tarde! Sí, no sé qué pasó. ¡Angélica, ¿estás ahí? ¿Qué hacemos? ¡Apúrate que quiero entrar al baño! Dile que no te sientas bien. Roberto, no me siento bien. ¿Qué te pasa? Estoy viviendo Gloria. ¿Cómo? ¿Y qué haces ahí con Gloria? Roberto, anda en el baño. Anda en el jardín. ¡Ajantín! ¿Estás loca? Si ya ni siquiera hay un árbol. ¡Apúrate! Póntelo en los bolsíes y vamos a afuera. ¡Apúrate, mujer! Hola, mi amor. ¡Ay, Roberto! A ver si salió. Ok. Ahí está. ¿Dónde? Yo no veo nada. ¿Cómo que no? Ahí, muy clarito. No, no puede ser. Mira. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! Ahí viene, Roberto. ¡Ándate, ándate! ¡Ándate! Yo te llamo a Luaydo, ¿qué? ¡Ay, Cállita! No digas nada a nadie. No me digas nada. No quiero saber. Yo solamente vine porque se me olvidó mi lonche. ¿Ok? Estoy por acá. Abrázame. ¿Y ahora qué te pasa, monar? Abrázame. Yo sé que pronto vamos a resolver eso de la compra del terreno. ¿Ok? Vamos a construir esa casa. Quizás montar un negocio. Allá. En el lugar donde nacimos. Sonos tú y yo. Tú y yo. Como debe ser. ¿Ah? Ok. No te preocupes. Me tengo que ir. Tengo que trabajar. Cuídate. Sonríate. ¿Dónde está esa sonrisa? ¿Ah? 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 No estás de duelo. ¿Sabes qué? ¿Qué? Esta es la oportunidad perfecta para comprarse una casa. ¿Lo crees tú? El niño merece crecer en su propia casa. ¿No? No, Gloria. Como una casa. ¿Aquí? ¿De dónde? Sí, aquí. ¿A dónde va a ser? ¿Y qué le digo, Roberto? Ya está con lo que se quiere ir de vuelta. Y ahora con esto, yo no quiero causar más problemas. Yo no veo problemas. Yo veo soluciones. Mira. ¿Por hora? No digas nada. Pura sonrisa y besitos. Prepárenle sus comidas favoritas. Salgan a bailar. Pásenlo bien. Y mientras tanto, empezar a averiguar lo de comprarse una casa. La señora bonita me dijo que tienen cursos de finanzas en la cooperativa. Quiero vivir en América. You can buy a house in America. ¿Te quieres quedar aquí, sí o no? ¿Quieres aprender inglés? Yes or no. Entonces, a bailar. A bailar. Aquí está todo. Por empezar. ¿Cuánto tiempo tomará este proceso? Todo depende de cuán rápido sea usted entre los documentos. Si yo tengo todos los documentos, el proceso dura una semana. ¿Y cuánto me pueden prestar? Todo depende de la información que usted traiga. En cuanto traiga usted la información, nosotros vamos a hacer un estudio. Vamos a hacer un estudio financiero sobre todo esto y le vamos a decir por cuánto va a ser aprobado. Es bastante, ¿no? Es mucho más de lo que yo pensaba que iba a ser. Parece difícil, señora, pero vale la pena. Porque todo esto no es un sueño americano, señora. Es el sueño de todos. Sí, es verdad. Muchísimas gracias. Pues encantada, señora. Buenas tardes. Hasta pronto. Hasta luego. Hasta luego. Bienvenido a su cooperativa latina de crédito. Me imagino, supongo que todos quieren comprar una casa, ¿verdad? Sí, sí. Ok, bueno, están en el lugar correcto porque la clase de hoy se va a tratar precisamente de eso. Los pasos para comprar una casa en los Estados Unidos. Ok. Cuatrocientos dólares al mes. El carro está apagado. Estoy muriendo de la sed. Ha sido un día bien pesado. Mira, amor, ¿qué te parece? El regalo que te traje. ¿Ah? Como no tenemos mascotas, pues... Ese va a ser tu perro guardián. ¿Y cuánto te costó esto? Bueno. Fue mucho, en realidad. ¿Sabes qué? Necesitamos empezar a ahorrar. Fui a la cooperativa latina a ver si me daban un préstamo para comprar un auto. ¿Un auto? Pero si tú ni siquiera sabes manejar. Pues, entonces me tienes que enseñar, ¿no? Tú me lo prometiste. Ay, mujer. Mira, tú sabes que entre los dos trabajos no me da ni tiempo ni para respirar. ¿Excusas? Siempre tienes excusas. No es excusa, Angelica. Mi amor, tú sabes que yo trabajo duro. Ah. No creo que eso sean excusas. ¿Me vas a ayudar? ¿Sí o no? Por supuesto. Tú sabes que siempre puedes contar conmigo, mi amiga. Bien. Entonces, esto es lo que necesitamos. ¿Me vas a escuchar, no? Te estoy escuchando. Ok. Necesitamos la declaración de impuesto completa con los W-2 y la forma 1099. Ajá. A ver, ¿qué más? El nombre, la dirección y el teléfono de los lugares donde hemos trabajado. Talones de pago o comprobantes de pago de los últimos dos meses. Ya. Estados de cuenta de los últimos dos meses. Eso lo tengo yo porque yo tengo el dinero en la cooperativa. Ajá. El nombre, la dirección y el teléfono de lugares donde hemos vivido. ¿Todo eso para pedir un préstamo? No, hay más. ¿Más? Sí, pero necesitamos apurarnos porque tenemos solamente dos días para llegar al 15 de abril para hacer nuestra declaración de impuestos. Mira, yo te voy a ser honesto. Yo creo que ya he pagado suficiente. Normalmente, Roberto, la gente paga demasiado. Es posible que hemos pagado demasiado. Y lo más seguro es que nos van a devolver dinero. Mira, ¿tú sabes cómo es la cosa? En realidad, el único dinero que vale aquí es este que tengo aquí. El billete que tengo en la mano. Que, por cierto, voy a ir a depositar ahora mismo al banco de Roberto. El cual está asegurado y garantizado al 100%. ¿Estamos claros? Voy a ir. Voy a ir. ¡Gracias! ¿Me puedes ayudar aquí con esto? ¿Qué te pasa, Angelica? ¿Por qué tan triste? Mira, si es por lo que estábamos hablando ahora, no te preocupes, yo voy a hacer la declaración de impuestos y también cuando cumples el auto, pues ya sabes, yo te voy a enseñar a manejar. Si quieres, podemos empezar este mismo domingo. De verdad, te lo prometo. ¿Qué te parece? ¿Qué te pasa, Angelica? ¿Qué te pasa, Angelica? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, Angelica? ¿Qué te pasa? ¿Qué te ocurre? ¿Ah? Esto no es normal. Mira, Gloria me dijo que también te dio lo mismo la semana pasada. ¿Qué pasa? Roberto, estoy embarazada. ¿Cómo? No, que estoy embarazada. Pero no puede ser, si los médicos dejaron que no era posible. Es un milagro. No puede ser. En realidad, no puedo creerlo, Angelica. Roberto, es la pura verdad. No, pero, ¿cuánto tienes de embarazo? El doctor dice que son dos meses. ¿Dos meses? Sí. ¿Y por qué me ocultaste algo tan importante como eso? No, Angelica, pero es que... Mira, tú definitivamente... O sea, no sé. Como que ya los planes que teníamos de regresar y todo. Y ahora me sales con esto. Yo tenía miedo, Roberto. ¿Pero miedo de qué, Angelica? ¿Miedo de qué? ¿De que me quieres cortar las alas? No, no lo vas a lograr. No, yo definitivamente, mira, necesito pensar más sobre esto. Nos vemos al rato. ¡Roberto! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿De dónde se habrá metido este tipo? ¿Yo? ¿Como yo soy? No ¿Qué estás diciendo? No, como yo en el rato Oh, oh 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 It's Roberto ¿Sí? Sí Sí, sí ¿Sí? ¿Estás jugando el rato? Uh No 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 Ok Um Eyebrow Ah, ceja Hey, Alonso Te estuve llamando desde temprano y no me respondiste la llamada ¿No ves que estoy ocupado? Es algo importante lo que te tengo que decir Vamos y hablamos allá afuera, por favor A ver Excuse me Sure, yeah Estoy tratando de llamar desde temprano ¿Qué te pasa? Ouch ¿Qué no ves que estoy aquí con la güerita, me? ¿Ah? ¿Qué no ves? Te estoy tratando, te esperé allá en el billar y todo Es una noticia que me acaban de dar ¿Y luego? ¿Qué te pasó? ¿Cuál noticia? Que Angélica ¿Qué tiene Angélica? ¿Qué tiene Angélica? ¿Qué tiene Angélica? Va a tener un bebé No Va a tener un hijo ¡Felicidades, hermano! ¡Felicidades! ¿No era lo que querías? Sí Pues entonces Todo me llegó de repente Y acabo de tener una discusión con ella y fui de la casa Espera, 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 espera ¿Cómo que tienes una discusión con ella? Te dijo que estaba embarazada y discutiste con ella Pero tú eres bruto, Roberto Sí Pero... ¿Qué iba a pensar? ¿Y qué haces aquí? Regresa con ella ¿Qué estás haciendo aquí? Hablarme Tienes que estar hablando con tu mujer, ¿ok? Sí Regresa con ella y hablamos más tarde Ok Vaya con su mujer Está bien Adiós Damn Ok Em... Okay ¿Vaya con la sección? ¿Estás segues? Uh... Yeah He looks so sad Nah, he's okay Yeah Um... Ok Let's go Back to the lesson Okay ¿Cuál fue la sección? Eyebrough Ceja Ceja ¡Oh! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un gran golpe que no lo pude asimilar. Y pues, hice lo que todos los hombres podemos, sabemos hacer. Salir corriendo y dejar todo atrás. Pero, ¿de verdad, Angélica? Quiero que me disculpes. ¿Me oyes, Angélica? ¿De verdad? Pues, qué alegre me pone esto. Tantos años que habíamos esperado y por fin se da. De verdad que no sé qué decirte. Disculpame, ¿verdad? ¿Roberto? ¿Roberto? Dime. ¿Y qué nombre le pondremos? No sé. Eso depende, ¿no? Si es niña le ponemos Brittany. ¿Brittany? No, jamás. Yo no quiero nombres gringos en mi casa. ¿Por qué mejor no le ponemos Dolores. ¿Dolores? ¿Tú estás loco? ¿Y por qué no le ponemos Martirio ya que estás con eso de los dolores? Bueno, aunque no lo creas, ese era el nombre de mi bisabuela. Bueno, ¿y si es varón? Si es varón, debería llamarse Simón Francisco Emiliano. No. ¿Qué te parece Jonathan? ¿Jonathan? Claro. No, 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 no. O sea, después los niños se van a burlar de él. Cuando lo vean le van a llamar, mira, ahí viene el gringo. ¿Qué niños? Pues, Angélica, los niños del pueblo, donde estamos, donde vamos a ir. Roberto, el niño va a nacer en los Estados Unidos. ¿Sí? Claro. Va a nacer y educarse aquí. Bueno, si tú lo dices. Claro, y no solo va a nacer y educarse aquí, sino que también va a vivir en su propia casa. ¿Cómo? Pues, claro. ¿Su propia casa? Sí. Los niños que viven en su propia casa, no arrendados, tienen más oportunidades de llegar a la universidad. ¿Tú sabías? Ay, Dios mío. Pero, mujer, todavía no ha nacido el niño y ya lo estás mandando a la universidad. Hay que pensar en el futuro. Bueno, eso sí es verdad, ¿no? Sí. Pero... ¿Y Ramón? ¿Qué le voy a decir a Ramón ahora? Pues, decirle que se espere. ¿Pero que se espere para qué? Bueno, Ramón. Sí, es Roberto. Oye, por fin te encuentro. Tengo más de cinco días tratándote de localizar. Mira, este... No, lo que te quería pedir era que me pudieras esperar un mes, por lo menos. Sí, me ha surgido aquí un imprevisto y estoy tratando de resolverlo lo más pronto posible. ¿Cómo? ¿Que Felipe qué? ¿Que te hizo una oferta? No, pero... Oye, ya nosotros habíamos hablado. Yo estoy, de verdad, estoy verdaderamente interesado en ese terreno. Mira, vamos a hacer una cosa. Yo tan pronto resuelva esta situación, yo te llamo de nuevo, ¿sí? No, créeme. Yo estoy interesado, ¿verdad? Ok. Bueno. Cuídate, pues. Un abrazo. Bye. ¿Por qué se espere? Y si no se puede esperar, pues tú te devuelves solito y yo me quedo aquí con Brittany. Ay, dale con Brittany. Dolores. Se va a llamar Dolores. Nada, Brittany. Mira, y ya es tarde. ¿Por qué no apagamos la luz? Y descansamos que mañana tenemos que trabajar. ¿Mañana? Sí. Pero sí, mañana es domingo. Pues, que no seas tonto. Los domingos son los días perfectos de ir a buscar casa. Bueno. Pero, no sé, Angélica. Pienso que todo esto es como... una locura. Pero es nuestra locura. Bueno, entonces... comencemos a vivir nuestra locura. Sí. Comprita. Aquí dice... No tengo idea de qué será eso. M-S-T-R Suma Segundo B-R Online L-B-L-I Wow. O sea, no hay ni una sola vocal. Está muy complicado eso para mí. Ni una sola vocal. ¿Y cómo se pronuncia? ¿Qué es esto? ¿Qué idioma es este? Supuestamente es inglés. Inglés. Esto, no. Eso es imposible. Todo es otro idioma. La gente de... Co... Que... Que vende las casas como que maneja unos términos allí. Un poco confusos, ¿no? ¿Y cómo vamos a saber nada de las casas, Roberto, si no podemos... No puedo ni leer esto. No hay uno de esos en español. Oye, Gloria. Todas esas casas están carísimas. Es tu sueño, ¿no? Sí, pero 150 mil. ¿No se te hace muy caro? Ese es un precio mediano. Mira, esta casa, 175 mil. Esa sí me gusta. ¡Cómpletela! Tengo que hablar con Roberto. ¡Ay, Roberto! ¡Pobre Roberto! Se va a llevar la sorpresa de la vida. ¿De qué te ríes, Gloria? Por ti, mi hija. Porque muy pronto... vas a estar llorando. That is no funny. You're right. Pero el que se ríe no ha escuchado las malas noticias. Gloria, yo no te entiendo. Yo no te entiendo. Gloria, yo a ti no te entiendo. ¡Oh, no me entiendes! ¡Oh, ok, ok, está bien! Puedes soñar cuando estás lavando el baño. ¡Dónde me puedes! Necesito acabar este trabajo. Está bien. Si no, no nos pagan. Necesito dinero para comprar una casa. Te estoy diciendo. Yo creo que 170 estaría bien. Bueno. Me gusta el balcón. ¿Tiene balcón, Robert? Tiene también garaje. Garaje. Pero cuando quieras poner tu mesa de pool. Entraer a tus amigos. Sí, mira. Tiene arriba como su balcón ahí. ¿Y entonces qué crees? Mira, allá hay un teléfono. ¿Por qué no llamas? No, tú llamas. ¡Trata! ¿Y yo? ¿Y qué digo? Bueno, que estás interesada en la casa. A ver si hay alguien que hable español. ¿Cómo se dice? Estoy interesada en la casa. Bueno, trata de ver si hay alguien. Pregunta por ver si hay alguien que hable español. ¿Cómo se dice? En español, por favor. En español, por favor. Ok. Así es. Tú me torturas, Roberto. Eso está muy difícil. ¿No quería vivir en América? Sí. ¿Hola? Sí, um... I, um... Spanish, por favor. Want... ...buy house. En español, por favor. En español, por favor. Todos vanes. ¿No dicen? Tú llamas. ¿Qué quieres? Tú llamas no me gustan. Me da vergüenza, Roberto. Bueno, trata de llamar y yo le hablo a la persona. No, no. Marca ahí, marca ahí. No, no, no. Porque después me dejas a mí hablar. No, no, no. ¿Y ahora qué? Que me tienes loca con eso de la comida de los chips. Bueno, si estoy en la hora de mi lonche. ¿No quieres? Están buenísimo. No, gracias. Tienen bien decorado el banco, ¿eh? La cooperativa. ¿La qué? La cooperativa. ¿No es lo mismo? No. En un banco los propietarios son accionistas. ¿Tú sabes lo que es un accionista? No, no tengo idea. Un accionista es una persona que invierte su dinero en el banco. Mientras más dinero tiene, más poder tiene su voto. En la cooperativa, los miembros y los socios son propietarios. No importa cuánto dinero pongan, tienen el mismo derecho al voto, el mismo voto, igualito. La cooperativa es el pueblo, es de nosotros, y todos ponemos el dinero juntos y nos lo prestamos. Y así es como nos vamos a comprar la casa. ¿Y tú de verdad le tienes confianza a todo esto? Sí, claro que sí. ¡Qué bien! Señor Angélica, ¿cómo estás? Mucho gusto. Mi esposo, Roberto. Mucho gusto, don Roberto. Pase por aquí, por favor. Gracias. Gracias. Señor Angélica, señor Roberto, creo que ya lo tenemos todo. Entonces, voy a poner todos estos papeles en conjunto, lo voy a someter a comité, y lo más probable es que ustedes van a ser aprobados por 115 mil dólares. Esta casa es la que nosotros queríamos, y en 175, ¿por qué solo 115? Le explico, señora Angélica, yo reuní todos los papeles, trabajamos en base a sus ingresos. Yo entiendo que esa sea la casa de sus sueños, pero por el momento, solo podemos ahora probar un préstamo por 115 mil dólares, porque estamos yéndonos a un financiamiento del 100%. Ustedes no están poniendo nada, nada, nada como enganche, o como down payment, no están colocando nada, nos estamos yendo a un 100%. Ahora, si ustedes quieren dar un 5% o 10%, pues ustedes pueden acceder a una casa de mayor valor. ¿Les parece? En realidad yo no estoy interesado, en realidad yo no. Pero es que en realidad el dinero que yo tengo no lo voy a destinar para eso. ¿Ok? Miren lo que vamos a hacer. Yo voy a someter estos documentos a comité por 115 mil dólares. Es para lo que está ahorita y para lo que ustedes pueden acceder ahora. Y yo les estoy dándole la respuesta en un promedio de una semana. El jueves esto pasa a comité y en los próximos días yo les estoy comunicando. Mira, no sé, Angélica, esto como que no se ve bien. ¿115 mil? ¿Tú recuerdas lo que nosotros vimos por ese precio? Sí. Pero es que ya tú sabes, a gente como nosotros no nos ayuda a nadie. Mejor, pensándolo bien, ¿por qué no nos devolvemos? Ay, Roberto, ten paciencia conmigo, por favor. Mira, ya no sé qué decirte. Ya se me hizo tarde y tengo que salir, ¿ok? Nos vemos. Cuídate, pues. Fue a pedir el préstamo. ¿Y? Y que solo me aprobaron por 115 mil dólares. ¿115 mil? ¿Y qué voy a hacer con eso? ¿Comprar una casa? Sí, una casa chiquita, sin jardín, sin nada. Más pequeña que la que tengo ahora. Yo no sé por qué tú me metiste a mí en la cabeza eso de los 175 mil dólares. ¿Cómo voy a buscar una casa yo así? Y ahora tengo ese sueño metido en la cabeza y no se puede convertir en realidad. Y cada vez que me voy a una casa de 115 mil, me deprimo más. Tú con tus sueños grandes y eso es tu culpa. Óyeme, óyeme. No me culpes de nada. Todo lo que quería hacer era ayudarte. Ayudarme me metiste puras estupideces en la cabeza. Mírate, mírate tú. Me hablas de comprarme un Cadillac. ¿Qué Cadillac? ¿Qué manejas tú? Un cacharro que parece un trapo viejo. Me hablas de sueños. ¿Dónde están tus sueños? No te preocupes de mis sueños. Yo vivo mi vida. Tú vives la tuya. Y si quieres vivir una pesadilla, pues adelante. Pero yo no voy contigo. Gloria. Y si los sueños no se hacen realidad, ¿para qué sirven? ¿Para qué sirven? Rubén. Y si los sueños no se hacen. Y si los sueños no se hacen. ¡No nos amen! ¡Para qué sirven! ¡Suscríbete al canal! yo tengo aquí todo tengo mi auto tengo mi ropa no me hace falta nada salgo bailo me divierto trabajo un poquito hasta te invito una cerveza te invito una soda te invito a comer todo con el crédito eso es lo que tú dices con el crédito todo con crédito sueño americano que es sueño americano no se trata de sueño americano es las oportunidades que tienes aquí aquí yo voy a la escuela tengo auto un trabajo me ayuda y reconoce lo no tienes nada no tienes nada es un espejismo lo que se vive aquí a el famoso sueño americano un espejismo nos vemos roberto nos vemos en el villar ok mira es que no lo puedo creer me mandó a hacer los impuestos fui hasta el banco busqué casa por arriba y por abajo y ahora angélica quiere que ponga todo mi dinero en la cooperativa donde lo tienes ahí cerquita de mí en mi casa donde yo lo pueda controlar porque ahora quiere que yo ponga todo ese dinero en la cooperativa y que pausarlo para comprar mi casa pero ya me la veo venir ella quiere que ponga todo eso allí tampoco tan pronto lo ponga y va a desaparecer y si te lo roban que va no me roba nadie no te comprendo vas o no vas a comprar la casa mira tú no me estás escuchando yo no quiero comprar ninguna casa yo quiero agarrar mi dinero y largarme de aquí yo quiero comprar mi terreno y lograr mis sueños que siempre he tenido toda mi vida bueno pero cálmate hermano mira que no sé no doy más ya no doy más mira yo conozco una gente de bienes raíces que es buenísimo compra vende y financia casas que hace todo y además habla español sabes él le ha ayudado a un pedro de la taquería fidelia con pedro compró su casa la vendió en dos años tuvo diez mil dólares de ganancia acuérdate la casa de oro ríos y antonio jiménez e e e e e e e e Antonio, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Casadero Realty. Yo estoy aquí para venderles la casa de sus sueños. Allá el torero a la griña. Viendo nada más qué pasa. Así como te iba diciendo, Roberto. Mira, que hoy en día es bien sencillo comprar una casa. Hubo un tiempo en que nosotros los latinos teníamos que hasta enseñar una identificación con fotografía, hasta para poder ir al baño allá en el Norgate Mall. Pero hoy en día, cualquiera, sin necesidad de enseñar qué credit cards, qué identificaciones con foto ni papelería, podemos hacernos dueños de una casa. Lo único que necesita, ¿sabes qué es? El secreto, tener un trabajo. Este vecindario es como el cielo, es casi el paraíso. Y mira, ¿cómo te llamas tu esposa? Angélica. Angélica, Angélica. ¿A poco no les queda el paraíso, el cielo, Angélica, Ángeles volando por acá? Las penjas. Caray, ¿qué más quieren? Permítanme un segundo que voy a sacar algo importante para ustedes. Esto es lo que habían estado ustedes esperando. Esto es el pastel acabadito de salir del horno, con este estilo rústico, con sus piquitos barrocos y todo el estilo. La chimenea saliendo por allá, los bastidores de este lado, así, tal y como te lo habías imaginado. La Casa Blanca, el pastito perfecto. Beto, ¿te acuerdas? Tú con las bermudas, donde en otro lugar serías Chabelo o en familia o el Barbaján, aquí serías Don, Don, Don Roberto y la señora Angélica. Así, cortando tu pastito, sentado de este lado. Angélica con la limonada, sacándole su copita de vino, su copita de limonada al barboncito, al papazote este. Si yo me quedaría con la casa, ¿qué les parece? Yo no sé. Me parece que es una buena inversión. Para ti, Roberto, Roberto, porque me recuerdas a mi abuelito. Tú, Roberto, cualquier persona pagaría 800 dólares al mes. Tú, Roberto, yo voy a pagar los gastos de cierre por ti. Tú vas a pagar 500 dólares. Solamente. Solamente. ¿500? ¿Y cuándo suben los pagos? En unos dos años. Quizá unos 1.200 dólares. Angélica, voltea para acá. Fíjense bien, el dueño de esta casa, señoras y señores, la compró hace como año y medio por 125 mil, por 115 mil dólares. ¿Qué digo? 115 mil dólares y dudaba lo mismo que tú. Pero ahora el señor, mira, ¿me ve? Yo que le ayudé a vender la casa, me ve y me da las gracias. ¿Sabes por qué? Porque la casa en dos años para acá ha subido a 125 mil dólares, nato. El señor ganó 10 mil dólares y solo por estar sentadito allí nada más, solo sentadito. ¿Qué les parece? Esta casa es totalmente tuya. No pierda la oportunidad porque es tuya. 10 mil dólares en dos años. ¿Me estás oyendo, Angélica? No, 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 no. Recuerda lo que dijo Antonio, que en dos años podemos agarrar hasta 10 mil dólares. ¿Tú sabes cuánto me ha costado a mí ahorrar hasta 12 mil? Roberto, la casa no es un negocio. Eso díceselo al banco. Para mí es como vivir un sueño. ¿Cómo voy a vender mi sueño para comprarlo otra vez y después venderlo? No, no, no. Sí, pero para obtener ese sueño primero hay que comprarlo, ¿no? Sí, yo sé. Mira, yo tengo ya uno muy concreto. Nos devolvemos, compramos el terreno, hacemos la casa, montamos el restaurante. ¿Qué te parece? Yo no voy a pasar el resto de mis días lavando platos. Ni yo voy a estar tan lejos de mi tierra. Virgen, purísima, dame una señal, lo que sea, cualquier cosa. ¿Qué te parece? Mi nombre es Jorge Bartolomé y soy agente de propiedades. Perdón, ¿con quién tengo el gusto de hablar? Angélica Santamaría. Angélica, muchísimo gusto. Mucho gusto, Roberto. Ok, Roberto, ¿qué tal? El dueño de la casa me contrató para que la pusiera a la venta. No sé si estaban enterados. Sí, ya, él nos avisó. Ah, les avisó. ¿Y en cuánto la venden? 125 mil dólares. ¿125 mil dólares? ¿Por esa casa tan pequeña? No la mire tan en menos porque está muy bien arreglada. Es decir, la remodelaron completamente y además está en un vecindario muy bueno. Díganme, ¿ustedes están interesados en comprar casas? En realidad no. Sí, fuimos a la cooperativa latina y nos dijeron que podíamos comprar una casa por 115 mil, más o menos. ¿Ya han visto algunas? Sí, pero todas las que hemos visto, ninguna me ha gustado. No hemos tenido mucha suerte, de verdad. Bueno, casas de alrededor de ese precio de 115 mil aparecen toda la semana en el mercado. Así yo con mucho gusto les ofrezco mis servicios. Me gustaría que vinieran a mi oficina, conversáramos y habláramos acerca del proceso de comprar casas. Yo les voy a dar una tarjeta mía para que me llamen y se van a sentir muy cómodos, eso es lo que yo quiero, que en ningún momento estén estresados. Hablemos un poquito ahora de la casa que quieren comprar. ¿Cuántos baños? Bueno, este... Yo creo que un baño es suficiente. No, no, cojo y si la niña sale hembra, entonces yo me voy a quedar ahí todo el tiempo esperando que ustedes salgan. No, que por lo menos sean dos. Yo entiendo. Dos baños. Ahora, les anticipo que con dos baños, obviamente las casas son un poquito más caras. Bueno, tengo que advertirles que en un palacio no lo vamos a conseguir. Los sueños tienen que ajustarse a la realidad. Entonces, pero es bien posible que podamos, varias de las cosas que ustedes han nombrado, las podamos conseguir y eso lo vamos a ver. Así que voy a averiguar, voy a ver qué casas están en el mercado en este momento, en ese rango de precios y las vamos a ir a ver y a ver qué pasa. ¿Qué les parece? Muy bien. Bueno, hasta este momento hemos visto tres casas. Y obviamente no les ha gustado, o sea, me he dado perfectamente cuenta. Y ahora les voy a mostrar una y quiero saber a ver si les gusta, pero a ver, quiero saber la opinión de ustedes. Así que ya estamos llegando. A ver, a ver, ¿qué les parece? ¿Es algo que les interesaría verla por dentro o no? No, no, no me gusta. ¿No? No. Ah, ya, 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 ya. Ok, bueno, entonces lo que vamos a hacer es, tengo otra más, tengo otra más que está relativamente cerca de acá en realidad. No sé, digamos, ¿qué les parece lo que han visto? Parece que está muy cerca de la autopista. Sí, mucho ruido también. Sí, no, en realidad eso es verdad. O sea, no tengo por qué negarlo, está relativamente cerca, se escuchan los ruidos de cómo pasan los vehículos. Entonces ahora, esta es la tercera que hemos visto y, como les decía antes, tengo más ideas todavía al darme cuenta que esta sencillamente no les gustó. Así que me va quedando esta sola. Ay no, está demasiado oscura. Yo les voy a buscar ahora otra en base a lo que he recogido con estas visitas y les aviso y las vamos a ver, ¿qué les parece? Muy bien. Muchas gracias. ¿De acuerdo? Sí, gracias. Bien. Gracias. Muy bien, ¿no? Buenas, pues. No. Buenas, pues. Buenas, pues. Buenas, pues. Mira, donde lo teníamos todo guardado aquí. No puedo creer que esto no haya pasado a nosotros. ¿Qué hacemos, Angélica? Ya yo te lo había dicho. Había que llevar ese dinero a la cooperativa. Puede ser. Yo sé que tú me lo dijiste, pero ¿qué voy a pensar que esto no va a pasar a nosotros? Eres como los burros, Roberto. Aprendes a los palos. ¿Será que llamamos a la policía o qué? Llamamos la denuncia. ¿Y ahora de qué te ríes ahora? ¿Tú crees que esto es divertido, lo que nos acaba de pasar a nosotros? ¿Qué divertido tiene esto? ¿Tú no ves lo que acabamos de vivir ahora? Si pudiera verte la cara. ¿Ah? Esa cara. Esa cara que pones. ¿Qué hacemos? ¿Ahora qué hacemos? ¡Pues claro mío! ¡Fue 12 mil dólares! ¡Todo mi vida allí! ¿Tú sabes cuánto vale esa cara? ¿Cuánto? Dime, no te entiendo. 12 mil dólares. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Dime. Mira, mira. No entiendo. No se lo llevó, no le dio tiempo. ¿Estás segura que está completo eso? Mira, mira, aquí está completito. Mañana mismo llevamos el dinero a la cooperativa, ¿ok? No, claro, definitivamente. No podemos seguir corriendo estos riesgos. ¿Sabes qué estoy pensando, Roberto? Yo creo que esa cama va a estar mucho más cómoda sin todo ese dinero ahí. ¿De verdad? ¿Tú crees? Claro que sí. Bueno, si tú lo dices. Vale, después de este susto que pasamos. ¿Esto también es para acá? ¿Esto también es para acá? Siguiente. ¿Te olvido que era para el viaje? ¿Qué? 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 Ajá. Qué bueno. Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Vengo a hacer un depósito? ¿Sí? Sí. Revisa a ver si está bien allí. ¿Son 12 mil? 12 mil, sí. Por favor. El dinero. 2 mil, 4 mil, 6 mil, 8 mil, 10 mil y 12 mil. Ok. Me espera un momento y yo lo cuento, ¿sí? Créame. Ahí hay 12 mil dólares. Ok. ¿Angélica? Sí, con Jorge Bartolomé. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le llamaba porque acaba de aparecer una casa en el mercado que creo que reúne la mayoría de las condiciones que ustedes tienen en mente y que les va a gustar. Cuesta un poco más de lo que están preaprobados. O sea, 125 y ustedes están probados por 115. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es ustedes hacer una cita con la cooperativa y ver si los pueden preaprobar por una cantidad un poco más alta. O sea, si los pueden aprobar por 125. Pero si no, veamos qué pasa. Entonces, después me llaman y ahí tomamos decisiones. ¿Qué les parece? Ok. Para una casa valorada en 125 mil dólares al 10%, ustedes tendrían que estar dando un down payment de 12 mil 500. ¿Cuánto dijo 12 mil 500 dólares? 12 mil 500 pues al 10%. No, pero en realidad, le vamos a ser honestos, nosotros no tenemos ese dinero. ¿Qué pasa si ustedes llegan a un entendimiento, pueden negociar ustedes con el realtor o el vendedor, pueden negociar. Nos iríamos a un préstamo de 120 mil dólares con un 5% de down payment, lo que sería 6 mil dólares, y cierran con ustedes con un préstamo de 120 mil dólares. 6 mil dólares. Roberto, ¿compramos la casa, sí o no? No sé. En realidad me queda alguna otra opción. No. Bueno, este, ¿será que podemos disponer de unos fondos que tenemos aquí en la cooperativa? Claro que sí. Claro que sí. ¡Qué calma de Angélica! ¡Qué pena con la señorita! Gracias, 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 mamá. Vamos a volverme a hacer, ¿en serio? ¿En serio? ¿Vas a soltar las flechas? Felicitaciones. Don Jorge. Ah, mire, acabamos de venir de la reunión con la cooperativa, y nos dicen que nos acaban de aprobar el préstamo por 120 mil. ¿Sí? ¡Ajá! Ah, bueno. Ok. ¿Qué, qué? ¿Qué pasó? Pues, dice que ya podemos empezar a negociar, que nos espera de una vez allá. ¡Ay, qué bien! ¡Vamos! ¡Vamos! En resumidas cuentas, la oferta la vamos a hacer por 120 mil dólares, que incluye la lavadora y la secadora, y 3 mil dólares en closing costs. Vale. ¿Les queda claro? Sí, para no tener que tener ese dinero en la mano, ¿no? Exactamente. Que lo sabes muy bien. Claro. O sea, porque así no tienen que, se los ahorran. No les digo que lo vayan a aceptar. Ahora, ese es el proceso de la negociación. ¿Qué tal si, al firmar yo ese documento, pero luego nos arrepentimos de comprar la casa? ¿Cómo que haría eso? Si se arrepiente, después de firmar este documento, entonces pierde ese depósito. O sea, esos mil dólares de enganche que dio, ahí los pierde. Y también, y le anticipo, que también pueden haber otras consecuencias también. Porque este es un documento legal. ¿Firmamos? Sí, claro. ¿Vesidios? Sí, sí. Bueno, ¿y qué ha pasado con lo de la casa? Pues, terminamos haciendo la oferta por una, pero no sé qué va a pasar con ella. ¿Ya le llamaste a Ramón? No. ¿Cómo que no? ¿Por qué no le has llamado? Es que todo se me ha complicado. No, 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 ¿por qué no le has llamado? No sé, no he tenido tiempo. ¿Qué tiempo? ¿Qué te puedo decir? Pero ¿por qué no? ¿Por qué no le has llamado? ¿Por qué? ¿Por qué no le has llamado? Porque en realidad yo no quiero comprar esa casa, Alonso. Tú no me quieres entender. Yo no quiero comprar ya esa casa. Yo quiero agarrar mi dinero e irme de una vez. Pero ya es demasiado tarde. Ya firmaste. Sí, eso también lo sé. Eso también lo sé. ¿Aló? ¿Ramón? Sí, te habla Roberto. Bueno, te hablaba ya para decirte que, mira, ya no esperaras más. Surgió por aquí una negociación y ya, pues, no voy a acampar ya ese terreno. No, de verdad te agradezco por la espera, pero ya no va a poder hacerlo. ¿Ok? Bueno, gracias. De todas maneras, y saludos a la familia, pues. Cuídense. Vale. Ya. Se acabó todo. Se acabó mi sueño. Y ahora empiezo uno nuevo. Pues sí, ¿no? Aquí en los Estados Unidos. En América. ¿Aló? ¿Angélica? ¡Felicitaciones! Aceptaron la oferta exactamente como la presentamos. Así que estamos listos para proceder y ahora solamente cabe esperar que la casa pase la inspección. ¡Sí! ¡Sí, güey! ¡Eh, amigo! ¡Hola! ¡Hola, Javier! ¡Hola! ¡El baño, el baño, el baño! ¡Qué detalle! ¡Qué detalle! ¡Muchas gracias, Gloria! ¡Qué detalle! ¡Qué detalle! ¡Qué detalle! ¡Qué detalle! ¡No! 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 Bueno, ¿estamos listos para filmar? Sí. Perfecto. Este es su pago mensuales. Es 827 dólares mensuales. Este se llama su chute en lenden. Esta es la verdad sobre su préstamo. Y necesito algo más, su dinero. Oh, ok. Aquí está. Ah, gracias. Exacto. Qué bueno. Sí. ¿Es todo? No, no, no. No es todo. ¿Dónde están las llaves? Ah, sí. Ah, no es todo. Ah, no es todo. Ah, bien. Tanto tiempo me tomó. Casi siete años, déjame decirte, pero ya es un sueño de esta realidad. Ah, sí, ahorita vamos a entrar en la misma. Bueno, yo, porque yo soy tarde, ¿no? No, está bien. Gracias, todo bien. Y eso no queda fundamental. Estás contenta, ¿no? Y ahora sí, ya llegamos aquí a la casa. Pero tú sabes qué? ¿Qué pasó ahora? Los muebles. Horribles, viejos. Qué malo. Qué malo tiene los muebles. Necesitamos muebles nuevos. Pero, mujer, ¿te parece poco en el préstamo que estamos metidos ahorita? Con el tío Sam no se juega. O sea, tenemos que tener dinero para pagar esos impuestos. ¿Qué más? ¿Qué me dices tú, Joaquín? ¿Cuántos baños tienes? Bueno, creo que uno. ¿Qué pasa si se rompe, ah? Ahí está. Ya te lo dije. Yo tengo que llamar al plomero. Tengo que pagar por la reparación. Y ahora, para cortar la grama, yo tengo que comprar la máquina para cortar la grama. ¿Ah? ¿Me digas? Pero, ah. Papi, papi, ¿se te olvida algo? No, pero es que te estoy diciendo que... Tenemos que soñar grande. Bueno, eso sí. Hay que soñar grande. Hay que soñar grande. ¡Tú, big holes! ¡Tú, big holes! ¡Y I live in America! ¡I live in America! ¡I live in America! La cooperativa, hermano. Esa sí que ayuda a la gente. ¿A qué? Mira, ellos tienen una política de que todos sus miembros son como socios. No son como los bancos comerciales, que siempre tienen una mayor ganancia. Ahí te orientan, tienen personal bilingüe, préstamos para casa, para carros. No, no, no. ¿Tú eres el mismo que tenía el dinero bajo el colchón? ¡Eso era antes! Eso era antes. Pero después me di cuenta. Las cosas cambian, hermano. Las cosas cambian. Si tú dices... ¡Pues claro, hermano! ¡Muchas y otra! ¡Salud! Las cosas cambian. Tú sabes. Yo soy parte de la cooperativa de aquí de Dura. Quiero agradecer a los de la cooperativa, que nos han ayudado mucho a... Especialmente a mí, porque yo no sabía nada de finanzas, de estos números. Yo me vine aquí a dar cuenta de todo lo que se puede hacer en este país, si uno quiere. Quiero agradecer a todos y a la gente de la cooperativa, que siga siempre así. Gracias. Angélica Santa María Fernández de Dura. Angélica Santa María Fernández de Dura. Angélica Santa María Fernández de Dura. Roberto. Dime. ¿Te gustan los árboles? Angélica Santa María Fernández de Dura. Sí, me gustan los árboles, pero oye, no se te olvide que nosotros nacimos en el desierto. ¿Qué piensas? ¿Soñando? Siempre soñando. ¿Qué piensas? ¿Betan estos sueños? 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 ¿Betan estos sueños? ¿Betan estos sueños? ¿Betan estos sueños? Gracias por ver el video.